De acuerdo con el plan de aumento de tarifas de PG&E, se espera que clientes paguen alrededor de 50 dólares más este año. Entonces, ¿a quién opción que te puede ayudar? Se trata del programa Tarifas Alternativas de Energía de California, o CARE por sus siglas en inglés. Y es un descuento mensual del 20% o más en gas y electricidad. Y la manera más fácil de aplicar es en línea, llenando este formulario que pide toda tu información personal. Ahora, lo más importante es el ingreso anual del hogar. Ese es un requisito que determinará si calificas para el programa o no. Ahora, si estás rentando una casa y parte de esa renta va para cubrir la factura de PG&E, el dueño de esa propiedad es el que tiene que mandar la aplicación. Pero si rentas un apartamento o cualquier edificio con submedidores y por tu cuenta pagas la factura de PG&E, entonces tú puedes aplicar, pero no en línea. Tendrás que mandar la aplicación por correo postal, correo electrónico o fax. Para más sobre los requisitos necesarios e instrucciones de cómo mandar tu solicitud, visita telemundo48.com. Para tu dinero y tu familia, soy Diana San Juan.